Mediodía inmóvil, geométrico, las tres marías, bueyes de tiro, rostros conservados, como amapolas, vida de ricos y un poco de teatro. Mi rastro de culpa en la noche marchida, escribir a oscuras sobre la vida eterna. La prudencia meditativa del viaje, un túnel de luz menguante con un interrogante al final. Grabados antiguos, cartografías, que te llevan al lugar adecuado antes que los demás. Mi rastro de culpa en la noche marchida, escribir a oscuras sobre la vida eterna. Faraones y equipos fracasados a la antigazón. Faraones y equipos fracasados a la antigazón. Faraones y equipos fracasados a la antigazón. Rostro de culpa en la noche marchida, es decir, en realidad el número es el número de tuerca deloro. Gracias por ver el video. 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 Un sabor compartido No caerme No caer No... 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 Espero... Una señal... Una señal... Espero... No... 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 Harán que mal y dolor a huyar, corriendo, gritando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los recuerdos para entendernos, tiernos sonreirán, si la parte buena coges ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!